Ya estamos de este lado porque es viernes, fin de semana, sí, pero también es viernes con causa, como lo hemos estado viendo, y el día de hoy la doctora Danistán Guma viene acompañada de Bella, que está buscando un hogar y está preciosa, hermosa. Bienvenida, doctora. Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Y sí, el día de hoy traigo esta cachorrita hermosa que se llama Bella. Tiene tres meses y está buscando una casita. Ay, chiquita, está bien nerviosa. Bella tiene, ¿cuántos meses dices? Tres meses, de tres a cuatro meses, es raza labrador. O sea, va a estar grandecita. Va a estar grande, pero es ideal. Desde chiquitos los podemos, ahora sí que, hacer a nosotros. ¿Y cómo es que llega Bella? ¿Cómo es que llega para buscar una familia? Fíjate que Bella, bien interesante. Gracias a Dios existe gente buena en este mundo. Bella estaba con su mamá y con sus otros nueve hermanitos, en total son diez. Y pues, se supone que iban en Arteaga, iban caminando unas personas y la vieron junto a la mamá y todos los cachorritos pasando. Y ahí es donde mejor se dieron a la tarea de buscarle un hogar a todos. Oye, ¿y cómo podemos proteger a los perritos ahorita con las lluvias? Híjole, es bien importante, sobre todo entre que si se asustan, mantener obviamente todas las casas cerradas y es de preferencia meterlos a una habitación, a su casa, para que estén más seguros. Está un poco muy nerviosa, pero es algo que mencionaba, doctora, que es bueno, en este caso que tiene cuatro mesecitos, es que podemos ir pues ayudándole a que vaya creciendo, a que se adapte a la situación de la casa, ¿no? Y poder justo armarla un poquito más, ¿no? Justo cuando están más bebecitos como ella, más cachorritos, los podemos ir adaptando a nosotros, que es lo que nosotros necesitamos y necesitamos que conviva con los niños, desde ahorita la vamos a poder ir haciendo. Hermosa, preciosa. Ella mejor se va. ¿Quieres conocer el estudio? Ve, anda un poquito. Es que así son los cachorritos. Una cachorritita súper curiosa y lo más importante. Hermosa. Que ella está dispuesta a conocer a más gente y está dispuesta a conocer gente. Y también se ve que sí conmigo y con perritos, ¿verdad, doctora? Sí. Digo, cuando tienen esos meses, sí se ponen a jugar, entonces eso está bien, está padre. ¿Todo tranquilita? Sí, la verdad es que al final ella, ahorita digo, es bebé, aunque la ven así grandota, es bebé y lo que necesita es un hogar y mucho cariño. Y ahora, doctora, si queremos adoptar, si quieren adoptar a Bella, conocer más de ella o de algún otro perrito que tengan en adopción, ¿dónde podemos hacerlo? Doctora Punto de Nistanguma y con nuestros amigos de Pet Hope también nos pueden ayudar a conseguir ahora sí que la mascota ideal para nosotros. Oye, y para toda la gente que nos está viendo también, los queremos invitar para que nos manden las fotos de sus mascotas con los disfraces de Halloween. Ya viene esta festividad que mucha gente le gusta disfrazarse y también disfraza a sus mascotas, entonces mándenos por ahí las fotos de sus perrijos o sus gatijos o lo que tengan. Es que les gusta, les gusta usar el disfraz y hasta posan y todo. Ahora sí que va a ser una dinámica muy padre, por favor, compartan y también mándenos las fotos de sus mascotas, ya saben, perritos, gatitos disfrazados, va a ser muy interesante, va a haber muchas sorpresas. Yo ya tengo que ir a ver el disfraz de mis perritos. Yo también, de la mía, hay que buscarlo, el disfraz ideal, dependiendo de la rata. Disfraz ideal. Perfecto, pues muchas gracias, doctora, hay que estar al pendiente, si quieren que Bella forme parte de su familia o así como Bella hay muchos, muchos otros perritos que están buscando un hogar y mucho amor que de verdad se merecen y que regresan. Así es, y ya saben, doctora Punto de Nistanguma, cualquier cosa conmigo pueden contar. Muchas gracias, doctora.